Yo aprendí a manejar a los 60 años, increíble. Llevo 5 años con este polaquito. Porque yo tenía antes una riga, otro aparato prehistórico. El polaquito llegó a la familia, o Dalí lo cuida como un niño. El polaquito, la perra y la suegra. La aventura del polaquito. Mira, ahora ya aquí empezamos a entrar en marejadas. Ahí tenemos un oleaje grande. Es que esquivarlo. Este entretenimiento es como si tú estuvieras en la selva y vas por los trillos cortando, buscando caminos. Y esto te entretiene mucho porque yo estuve en Miami ahora y la gente va en su carro y no mueven el timón porque van todos rectos ahí. Cuando sube la loma, andando muy despacito, hay como jime ese cacharrito, ruga y suena, pero que llega y hay. En RICAI, cuando yo entré, había una disciplina, había una cultura del trabajo muy profesional. Y ahí entré de limpiapiso y logré pasar un curso de asistente de cámara. Y así, bueno, fui escalando durante años. Y hoy, bueno, soy director de fotografía y es mi vida. Yo estaba tres años, cuatro años en una especialidad para poder saltar a otra. Y tenía que tener acumulación de obras para poder subir un escalón. Si un director te llamaba y tú no tenías esos niveles, el RICAI no te permitía asistir porque eso hay un dinero que se pone ahí, no se puede tampoco vivir en el RICAI. Yo dormía en mi casa, pero vivía en el RICAI. Ahí hice grandes amistades, se cumplieron muchos sueños, se crearon muchos sueños, hasta que llegaron momentos especiales del país que empezó a mermar y el RICAI a perder todos sus valores. Lo lindo es que la guagua se rompa, que tenga que bajar y vuelve y coge otro, se incomoda, se faja y ascarado, todos lados. Eso es parte de la vida, ¿no? ¿Qué te crees?